hola a todos cómo están bienvenidos a su canal informativo yo emprendo bueno recuerden suscribirse activar las notificaciones y compartir es importante que sepan sí que hoy les voy a dar una información importante y es necesario que se queden hasta el final recuerden que la próxima semana haremos sorteo para aquellos que están activas o muy activos con los vídeos que publicaré y a partir de hoy entonces bueno importante si les traigo noticias importantes sobre todo para los jóvenes que en este momento necesitan emplearse y que más que trabajar con el programa de familias en acción si amigos miren muchos no necesitan sino el bachillerato sí y inclusive también técnicos o tecnólogos pueden aplicar entonces si tu hijo está sin empleo tu tío tu primo tu familiar tu conocido tu vecino pues esta es una oportunidad importante ya que estos estos empleos que están buscando son para las inscripciones que se generarán en el año 2022 si ya que las personas que fueron focalizadas en familias en acción que serán focalizadas en el próximo año entonces es importante si usted puede aplicar lo primero es ir a op más puntocom login si hay les voy aquí les voy a dejar el enlace en la descripción pero miren que están buscando un total de 900 vacantes para medir en apartado arboletes cáceres carepa caucasia chivorodó del bagredín en coquines y san juan de urabaja san pedro de urabaja segovia imagínense en qué montón de municipios a los que se puede aplicar si mínimo seis meses de experiencia en labores relacionadas con el manejo de herramientas o filmáticas miren que este es para bachiller y sistemas o software en general y habilidad para atención al ciudadano manejo de información y documentación y habilidad en digitación alfanumérica me parece súper importante que ustedes por favor aplique y supervisor de sitio familias en acción técnicos o tecnólogos en los siguientes núcleos básicos de conocimiento administración economía contaduría ingeniería de sistemas ingeniería eléctrica ingeniería de telecomunicaciones ingeniería telemática informática ingeniería industrial y afines ingeniería electrónica telecomunicaciones o afines cuál es la experiencia mínimo seis meses de experiencia en trabajos relacionados con atención al cliente conocimiento en la descripción de encuestas capacitación del personal y así como manejo de información organización de sitios o sedes de trabajo como logística general entonces vacantes un total de doscientos cincuenta y cuatro y también aplica para todos estos municipios entonces es importante guarden esta página si cuál es la página está amigos o pemas puntocom allí se pueden dirigir y aplicar todas las ofertas que hay miren que es súper chévere sí es sino que hagan el registro aquí y si tienen algún inconveniente pueden llamar al 323 230 29 29 entonces aquí se registra sin que siempre registrarte con google aquí con correo electrónico nombre apellido contraseña confirmar contraseña registrarse y miren que aquí ya ustedes pueden agregar su foto colocar su celular su cédula sexo la fecha de nacimiento grupo sanguíneo dirección de residencia municipio en municipio expedición de la cédula si cuáles son los estudios en donde la experiencia laboral y aquí pueden adjuntar o arrastrar su hoja de vida importante que la tengan en pdf aquí también pueden adjuntar su foto y miren que aquí es cuestión de que ustedes cacharren sí entonces importante que por favor tienen todos estos datos entre más completos estén más posibilidades tienen sí de que les tengan en cuenta su hoja de vida entonces eso es lo importante miren hoja de vida arrastre aquí y lo tendrán en cuenta para estas vacantes tan importantes miren que aquí pueden ir al perfil aquí pueden ir a las notificaciones miren que aquí también pueden acceder en caso de que necesites alguna ayuda bueno pero parece que el chat no no está visible pero si ustedes pueden devolverse e ir en caso de que tengan algún inconveniente aplicar a ese celular perdón escribir al celular bueno aquí no voy a volver porque parece que no me deja es porque no he terminado de llenar la oferta bueno pero yo realmente no puedo aplicar bueno amigos entonces esa era la información que les quería brindar recuerden aquí las familias focalizadas pueden verificar si necesitan realizar la inscripción pueden verificar si salieron focalizados aquí en familiasfocalizadas.prosperidadsocial.gob.com bendiciones para todos y recuerden activar las notificaciones gracias